Dino, el centro al área, buscando la cabeza de un hombre, que bueno el gol, gol de Trasandino de los Andes, el centro de Dani Bravo, el pimoteo atrás de un hombre de la defensa, aparece Jiménez, Jiménez, el flaco Jiménez a conectar, a pedir de boca y a cobrar para el lengua Andino. Claro, el que se cerró sobre el primer palo, que arrastró las marcas de los dos centrales, que fue al pivoteo, me parece, o fue Flores o fue Allende, el que se cerró sobre el primer palo. Van los dos centrales con él en la marca, los desestabiliza con un suave toque sobre el centro del área y aparece a Piacere, el flaco Jiménez, para poner la rúbrica.